México es un país que hoy está en movimiento. México es un país que está dando pasos para su transformación interna, para volverse más dinámico y estar a la altura realmente de insertarse en el mundo global de alta exigencia, de alta demanda, de gran competencia y en donde México no se quiere quedar atrás. México quiere ser parte importante, actor relevante de esta transformación mundial y está haciendo los ajustes propios y necesarios para tener esta incorporación de manera eficaz y sobre todo deparando para los mexicanos mayores beneficios y mayores oportunidades para todos los ciudadanos. Gracias por esta oportunidad de hablarles de México y la invitación que viva en la experiencia para que conozcan de lo mucho que México tiene que ofrecer al mundo. ¡Gracias!